Bien, pues a mí me ha gustado mucho las vistas y el ambiente nocturno y la buena comida. A mí personalmente me ha gustado el mar, que está muy a su... muy bonito. A mí me ha gustado el tiempo, que hace buen tiempo, a ser incluso en el norte, y sobre todo la gastronomía y el ambiente, el sol. ¡Gracias!